El mar, cero sentimiento En lo que siento, en mi corazón De moda, o algo de tiempo Mi vida al máximo, voy a vivir Esos son nuestros tiempos Por nuestras metas podemos luchar Todos tenemos un sueño Ahora es cuando nos podemos lograr Nunca olvides estos momentos Estos serán los mejores tiempos Nunca olvides estos momentos Estos serán los mejores tiempos El mar, cero sentimiento En lo que siento, en mi corazón De moda, o algo de tiempo Mi vida al máximo, voy a vivir Esos son nuestros tiempos Por nuestras metas podemos luchar Todos tenemos un sueño Ahora es cuando nos podemos lograr Nunca olvidaré estos momentos Estos serán los mejores tiempos Nunca olvidaré estos momentos Estos serán los mejores tiempos De mi vida De mi vida De mi vida Estos serán los mejores tiempos